No, 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 no Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte No encuentro tu rostro por más que trato Aún queda tu rentado, cada rincón de la casa y en silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás, daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas Es que me niego a perderte, a más nunca verte Me niego a aceptar que todo nuestro yo se acabó Es que me niego a perderte, a más nunca verte Me niego a aceptar que todo nuestro yo se acabó Y ahora no puedo asimilar que ya tú no estás sin ganas iguales Sé que por el mundo no hay nada similar que tú no me hiciste bien o te puedo olvidar Ahora tú te querías a tu manera y bien te quisieras y otra te quisieras Mi corazón dice que por ti espera que por qué volver a dar ya no te pueda Pero es que tú si me conoces mi gente, del que me olvidaste, mi atención con el que miente Ahora puedes y sufrir amor lo que se siente, se sacaré mi mente, esto será de repente Pero es que tú si me conoces mi gente, del que me olvidaste, mi atención con el que miente Ahora puedes y sufrir amor lo que se siente, se sacaré mi mente, esto será de repente Es que me niego a perderte, pa' más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, pa' más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó ¡Huepa, huepa! ¡Es los hijos de Bali! ¡Quiero! Y ahora una noche muriendo de día, viviendo esa agonía No perderte de que ya no sea mía El ciclo no se entierra y no la mentierra ¡Qué difícil es vivir en esa guerra! Te niego, y aunque diga que estás ciego, que te quites, pues te soy yo que te ariego A todo compromiso está, te llevo distraído De tu punto no me despego Si tú eres mi vida, ¿por qué me elegirás? Y ahora como que estoy partida Necesito tu dolor, necesito tu calor Es que me niego a perderte, pa' más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, pa' más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó ¡Venga, goza! ¡Para que sepa! ¡Que somos los explosivos de Bali! ¡Huepa, huepa! Desde me niego a perderte Porque ya estamos acá para llevarle a todos ustedes este baile social Así que puede agarrar a su pareja Nosotros con muchísimo gusto complacemos ¡Con Bradley! ¡Yes! ¡Brandley, Bradley! La otra vez que te esperé va con la lluvia dos horas ¡Dímelo, dímelo! Y logras ¡Vamos! Como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirve la llena? ¿Qué poco que te quepa el calor? Voces estás tan frías Como una nieve a mi alrededor Voces estás tan blancas Pero yo no sé qué hacer La otra vez que te esperé bajo la lluvia dos horas ¡Dímelo, dímelo! Mil horas ¡Vamos! Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a los amigos de Estrella Radio! Y es ¡Berni, berni! No, no te esperé bajo la lluvia dos horas ¡Dímelo, dímelo! Mil horas Somos como un perro No me digas que me digas que me digas el loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, pues ya sos una estrella Una estrella ronda que todo se lo imagina Si te preguntan por lo que conocías De cómo te pegué el palo Vos estás tan fría, ya vía, ya vía, ya vía el reto Vos estás tan blanca, que yo no sé qué hacer Otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Dímelo, dímelo, mil horas Como un perro Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ah, 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 ay Ah, 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 ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joddy! ¡Suscríbete al canal! 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 Al verla pasar A ver que se duele Deberme llorar Deberme llorar Por ti intento Hacerme preguntas ¿Por qué soy yo? ¡Alegría, alegría! Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor No lloro por nadie Podrán suceder Cinco días rotinas En octubre Vaya en la mesa del rincón Les pido por tu amor Que lleven la boteña Quiero estar sola Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Más bien quisiera que le cuenten que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Muchísimas gracias Seguro estoy Seguro estoy que te marcho Pensando que la quiero Pobrecita Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo En los amores En los amores Hay derrotas Por eso entre las copas Me pide refugiar Y en la mesa del rincón Me llevan la botella Que tú Te veas 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 Allí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella, tuve a otra Y una ayer sentí en la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle En los amores hay derrotas Por eso entra en las copas Me pide refugiar Allí en la mesa del rincón Me llevan la botella Y no me voy a llorar ¡Brietita! 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 sonido, sonido al micrófono bueno, bueno inicia la quema de los toritos, maestro complacer con la música por un caminito para complacer a Miguel Panjop toch que sane ese momento Quemando el primer torito Al 8 de junio Adelante maestro Para los amigos de Fáil de Torito Hay una pista Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni faltarte un día me faltas tú No quiero ni faltar el amor Con mi acosumbrarse A ser como un niño No quiero ni pensar Un día me faltas tú No quiero ni pensar el amor Pídeme la luna y te la mataré Pídeme una estrella hasta allá, mire Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tu cuenta y ha sido para mí el amor Tengo lo maleta que me ha dado Dios Pero con Bradley Y si eres anoche Tenerte, tenerte conmigo, amor Tengo lo maleta que me faltas tú No quiero ni pensar el amor No me acosumbrarse No me acostumbrarse No me acostumbrarse Cater como un niño No quiero ni pensar Tú ya me faltas tú No quiero ni pensar el amor Pídeme la luna y te la mataré Pídeme una estrella hasta allá, mire Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tu cuenta y ha sido para mí el amor Prueba lo maleta que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la mataré Pídeme una estrella hasta allá, mire Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tu cuenta y ha sido para mí el amor Régalo maleta que me ha dado Dios Con Brandly Pepa lo ojo ¡Pues pufa! ¡Huepa, huepa! Ha sido el primer chorito Para Valentín López Para los amigos de Santa Catarina, para los pocos, bienvenidos Por un caminito yo te fui a buscar Por un negocio a mi mente y ahora que yo te conté Por un caminito yo te fui a buscar Por un negocio a mi mente y ahora que yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca, que eres carán Todas las frutas que mi camino pasé Se han borrado todas desde que te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Yo te fui a buscar, por un negocio a mi mente y ahora que yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, por un negocio a mi mente y ahora que yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para que yo quiero siempre lo estoy sentí Por eso a tu lado siempre me voy a dar reír Que la suerte vía de que sea así Siempre en la mañana cuando acordeo al salir Dentro de mi mente y ahora que yo te fui a buscar, por un negocio a mi mente y ahora que yo te encontré Así es Te acuerdo ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te dices que era la chica? La chica de los ojos capé 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 Mami te lo juro que compraré un carro Para llevarte para la Monte Calvario Pero nunca te pegaré Entonces haré con mi latido te quieres Seremos todos para yo Seremos todos para yo, no yo no para todos Porque solo algún día sale para todos Mami juro que nuestro destino será construir un mundo latino Es la chica de los ojos capé Y es mi chica de los ojos capé Es la chica de los ojos capé Mi chica de los ojos capé Mami tú te interesas Tú eres mejor que la principesa Mami te cantaré un reggae Y ella vive con Guatalupe Y ella vive con Guatalupe Usa mi capé Es que en una excusa Quiere hacer papeles como la intrusa Pero nadie nos separará Te quiero mamacita, mami Más y más Es la chica de los ojos capé Y es mi chica de los ojos capé Es la chica de los ojos capé Y es mi chica de los ojos capé Mami tú te interesas Tú eres mejor que la principesa Mami te cantaré un reggae Y ella vive con Guatalupe Y ella vive con Guatalupe Usa mi capé Es que en una excusa Quiere hacer papeles como la intrusa Pero nadie nos separará Te quiero mamacita, mami Más y más Es la chica de los ojos capé Y es mi chica de los ojos capé Es la chica de los ojos capé Y es mi chica de los ojos capé Es la chica de los ojos capé Y es mi chica de los ojos capé Es la chica de los Ogapé, y es mi chica de los Ogapé Oye Filomena, ya no soy un demente, soy más bonito que Tito Clemente Cuando cae en la noche todo le espera, levanta las manos y todo es telenovela Es la chica de los Ogapé, y es mi chica de los Ogapé Es la chica de los Ogapé, y es mi chica de los Ogapé De Puerto Barrios hasta Colombia, desde Nueva Estiración Y desde Guatemala hasta Panamá, con el grupo Frank, y los van a gozar Es la chica de los Ogapé, y es mi chica de los Ogapé Es la chica de los Ogapé, y es mi chica de los Ogapé Levanta las manos tuve telenovela Levanta las manos tuve telenovela Es la chica de los Ogapé, y es mi chica de los Ogapé Y es la chica de los Ogapé, y es mi chica de los Ogapé Weepa, weepa Oye, saludos a todas las personas que nos visitan, bienvenidos y bienvenidas, eh Nos vamos a disfrutar de esa noche, compañeros ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! Por favor, brindemos fuerte, fuertes aplausos ahí Así es A los Toritos El anterior Torito fue patrocinado por Sebastián Huarecas Canil Ahora recibimos al siguiente Torito Por supuesto, patrocinado por Sebastián Panjojo Quilá Solicita, maestro San Miguel Arcángel, por favor Nos vamos entonces, a bailar, se ha dicho, Toritos de Fuego, y por supuesto, quien quiera bailar Adelante, maestro ¡Weepa, weepa! Ay, qué triste vivir sin amarte, que pudiera contemplar tanta belleza Y por sucia de ese nombre sagrado, admirando toda tu grandeza De cosa estoy y de ti tierra mía, en mi noche yo recuerdo tu paisaje Y siempre sufro por estar ausente de mi Totónica Pan querido Hombre San Miguel, tu nombre es consagrado Y por eso he derramado, toda esta mi devoción Totónica Pan, la tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas, que adornan este vertiente ¡Weepa, weepa! Con Bradley Ay, qué triste vivir sin amarte, que pudiera contemplar tanta belleza Y por sucia de ese nombre sagrado, admirando toda tu grandeza De cosa estoy y de ti tierra mía, en mi noche yo recuerdo tu paisaje Y siempre sufro por estar ausente de mi Totónica Pan querido Hombre San Miguel, tu nombre es consagrado Y por eso he derramado, toda esta mi devoción Totónica Pan, la tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas, que adornan este vertiente Alegría, alegría Pero con Bradley Ay, qué triste vivir sin amarte, que pudiera contemplar tanta belleza De pronunciar ese nombre sagrado, admirando toda tu grandeza De cosa estoy y de ti tierra mía, en mi noche yo recuerdo tu paisaje Y siempre sufro por estar ausente de mi Totónica Pan querido Hombre San Miguel, tu nombre es consagrado Y por eso he derramado, toda esta mi devoción Totónica Pan, la tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas, que adornan este vertiente Y eso, Santa Catarina Palopón presente hoy por acá El 30 de abril de 2020, ahí estaremos Alecí López, saludos Saludos ahí también para Ani de Quiroa La primera pareja del comité de Dama, que le voy a hablar Que el 6 de diciembre está de cumpleaños Feliz cumpleaños entonces para Ani, para Ani de Quiroa Hasta allá, voy abajo De México habían salido A Tijuana llegaron, por no traer tus papeles De alambrados se pasaron, se cruzaron Por el cerro Su rumbo habían agarrado Y por eso, la vigilancia borraron Y por allá, la vigilancia borraron Los tipos los esperaron Con el helicóptero andaban Queriendo, queriéndolos encontrar Pero entre los matrales Nada pudieron mirar Nada pudieron mirar Lo que hay que hacer en la vida Para dólares ganar Y como grita La trompeta, la trompeta de Bradley La trompeta, la trompeta de Bradley De los que los recogieron No se volvió a saber nada A mi pasado, a mi pasado A mi pasado, con coches Con dólares se divierte ¡Guepa, guepa, guepa! ¡Gumbraní! ¡Guepa, guepa! ¡Guepa, guepa, guepa! ¡Guepa, guepa, guepa! Olvida la corazón Ya no la quieras Ya no la quieras No supo entender tu amor Fue traicionera Tu vida la destrozó Con el pecado No vale la pena No supo ser buen No tiene perdón Ya no te acuerdes Corazón Que la quisiste Alguna vez Porque mujeres Que son como ellas No más te desprecia Y no tienen valor Porque mujeres Que son como ellas No más te desprecia Y no tienen valor No más te desprecia Muy bien Viene el último dorito Preparado ya Patrocinado por José Jorge González Y Miguel Jorge Sicar En esta noche solicitan Mix Frontera Adelante maestro Música Todo es diferente en la frontera, en la frontera, en la frontera A mí me gusta mucho, mucho estar aquí Porque la gente cada vez es más feliz Vive mejor, hay mucho amor Y se supera porque aquí la gente es buena y está ahí Y es todo diferente, todo, todo es diferente De la frontera, en la frontera, en la frontera Valería, cómprame ¿Qué como te la maravillarías yo? ¿Qué como te la maravillarías tú? Si vinieras, si vinieras, si estuvieras encantado Y tocaras y bailaras aquí Ameluz 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 Arriba la gente de tu noche cuarto centro Arriba la gente de Coyabá Los amigos del Boquero Amigos de las Cruces Las Lomas La Estanzuela Sinique San Antonio Sinaché Chiché La gente de San Juanpa Coyabá La gente de Pachalum La gente de Rincón de los Leones La gente de Rincón de los Leones La gente de Rincón de los Leones Camero con Vilas La gente de todo el menudo que no le importa Todo respeta, cada quien vive su vida Lo más hermoso Lo más tibida Es que muy franca y cada vez es más unida El portugués Aquí es todo Diferente Todo, todo es diferente La frontera, la frontera, la frontera ¿Cuál es la frontera, señor? La frontera, soy padre el hijo Es como el sol Toda la vez La luna sale, sale, guapo y sale Llena de amor Aquí es todo Diferente Y esto es gracias La gente de la frontera, en la frontera, en la frontera Alegría, alegría Pero con Bradley Jejeje Compa, yo ya me voy pa' la playa Mi corazón es de ti, llamaraya Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a pasar como nunca yo había soñado Voy a bailar para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Y con la gente de Bradley les canto Sal a mapear el amor que me han traicionado Vamos ya a olvidar nuestras penas Construiremos un castillo de alegría Corazón al que me van a doyando Voy a pasar como nunca yo había soñado Voy a bailar para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Y con la gente de Bradley les canto Sal a mapear el amor que me han traicionado El sol quema tu cuerpo y el mío Nos iremos de pesca en el río Reír y regresar cuando el sol se ha ocultado Voy a pasar como nunca yo había soñado Voy a bailar para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Y con la gente de Bradley les canto Sal a mapear el amor que me han traicionado Y con la gente de Bradley les canto Y con la gente de Bradley les canto Y con la gente de Bradley les canto Seguimos con las ciencias entonces acá Con Bradley Un bonito de la trompeta A mí el de goma se vino Y ya me he tomado por mí Pero en la cuarenta yo no Con esa seré feliz Por tu culpa soy borracho Que no te vuelvo a arreglar Tomando tragos amargos La vida ya no es igual Y como grita la trompeta de Bradley 40 días de tristeza Cuarenta besos me vi Cuarenta noches me dejas Por eso no soy feliz Y aquí estoy en cuarenta dos Me vale una copa más Cantando con los explosivos Me siento ríe a tu hogar Cuarenta copas se vino Y ahora sí te olvidaré Te lo encantan copas Siento un deseo de volví Estudiante a ver Palabras ¿Por qué pasaron? Para matar, matar, matarme a Emma Roja Cuatro palabras como filosas navajas Dijo nomás, 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 nomás tu boca Cuatro palabras que da vueltas, vueltas, vueltas por mi mente A ti te bastaron para echarme a volar Cuatro palabras que bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas yo me vuelva a levantar Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiendo mi alma Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó Para morir 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 de amor Ringo Pero con Brandy Cuatro gotas de veneno Cuatro gotas de veneno Cuatro gotas de veneno Bajo del vientre Y me dejaron los más queridos sin palabras Cuatro gotas de veneno 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 Ya no te amo, cuatro palabras, cuatro gotas de veneno matando mis sueños, rompiéndome el alma Ya no te amo, cuatro palabras, cuatro gotas de veneno salieron de tu boca y a mí me bastó Para morir, 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 morir de amor Ya no te amo, cuatro palabras, cuatro gotas de veneno matando mis sueños, rompiéndome el alma Ya no te amo, cuatro palabras, cuatro gotas de veneno salieron de tu boca y a mí me bastó Para morir, 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 morir de amor Corazón, te dije más de una vez No, no, no te des al primer beso Recordar que te lo atraté, darme un tiempo más al tiempo Corazón, ir un tiempo al correr, me vuelves a ser Con herida, con herido más Y de cuantas van, mi corazón romántico Corazón, corazón, corazón romántico De todo te enamoras, y después lloras, lloras, lloras Mi corazón romántico, que siempre te entregas Aunque no te quieras, aunque no te quieras Mi corazón romántico, no te aprenderás A pisar en tierra, siempre mullarás Mi corazón romántico, no te aprenderás Aunque sobra siempre, te enamorarás Es la cosa, a que sepa Pero compras mi Corazón y rumbo el poder, revuelves a ser Con herida, con herida más Dije cuántas van, mi corazón romántico Corazón, corazón, corazón romántico De todo te enamoras, y después lloras, lloras, lloras Mi corazón romántico, que siempre te entregas Aunque no te quiera, aunque no te quiera Mi corazón romántico, no te aprenderás A pisar en tierra, siempre mullarás Mi corazón romántico, no te aprenderás Aunque sobra siempre, te enamorarás Lloras Ok, bienvenidos ya todos a la pista A disfrutar, a pasarla de lo mejor Una noche explosiva para todos ustedes ahí Ahí es que les vamos a complacer con mucho gusto, eh ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 San Crisóbal Totonicapan Allá estaremos mañana en concierto A partir de la 1 de la tarde Ya saben, amigos de Pacanac San Crisóbal Totonicapan Allá estaremos mañana Gracias. 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 Todos los amigos de Guayabac, Bienvenidos, amigos de Sac�anta... Muchachos bailan cumbias, porque la cumbia emociona. La cumbia se es la guerrera. Y se baila la rosona. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. La bailan en Guatemala, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera, que se baila sabrosona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona ¡Eso! ¡Huepa, huepa! ¡Pero con Bradley! ¡Hue, hue, 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 hue! ¡Alegría, alegría! ¡Eso! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vueltecita! ¡Hue, hue, 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 huepa! ¡Solo para mi mamá! ¡Ahí es la capitana! ¡Solo mamá! ¡Solo para Emily! ¡Carol! ¡Madeline! ¡Ahí nos están viendo! Saludos a la nueva congregación de Houston, Texas En sintonía de Activa Radio Nos piden el tema de la culebra y el huepa-huepa De parte de Cruzito, exclusivo Saludos a Mac Chapu, en Houston, Texas ¡Eso! ¡No para Gaspar Canil, en el boquerón! Ayer me dijeron dos amigas Que andaba buscándome como un loco en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza Como dos parceros dañándome la cabeza ¡Huepa, huepa! Ayer me dijeron dos amigas Que andaba buscándome como un loco en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracha con el corazón malo Caminando solo Me la encontré a ella Mujer tan bella Yo como una botella Que de guerrera fácil caí en las garras de ella Mujer tan bella Yo como una botella Que de guerrera fácil caí en las garras de ella Me dijeron que grabase un paco triste Que te posiste a beber Y con un vapor ahí te fuiste ¡Ay, baby! Me dañaste el corazón Pero creo en el amor Ahora por ti soy feo Yo me voy a matar en mi despecho En la lluvia, en la calle, sin techo Pensando con quién te fuiste a mover Que de guerrera fácil caí en las garras de ella Mujer tan bella Yo como una botella Que de guerrera fácil caí en las garras de ella Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome como un loco en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho y con el corazón malo Caminando solo Me la encontré a ella Mujer tan bella Yo como una botella Que de guerrera fácil caí en las garras de ella Mujer tan bella Yo como una botella Que de guerrera fácil caí en las garras de ella Y la mano se arriba La mano se arriba La mano se arriba Y la mano se arriba La mano se arriba La mano se arriba Eso Alegría con Bradley Bradley, Bradley Otra vez Bradley Los exclusivos Mujer tan bella Mujer tan bella Yo como una botella Que de guerrera fácil caí en las garras de ella Mujer tan bella Yo como una botella Que de guerrera fácil caí en las garras de ella Ayer me dijeron tus amigas Que andaba buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza Con unos parcerones dañándome la cabeza Borracho Con el corazón malo Caminando solo Me la encontré a ella Mujer tan bella Yo como una botella Que de guerrera fácil caí en las garras de ella Mujer tan bella Yo como una botella Que de guerrera fácil caí en las garras de ella Eso Eso Huepa, huepa Los explosivos de Bradley A que sepa Y la mano se arriba La mano se arriba La mano se arriba Eso Y la bulla fuerte Alegría Acá es tu lucha cuarto Chaparrita Que bello está Tu cucu Saludcita Los amigos de Joyava Que lindo tu cucu Sabroso tu cucu Venetito y suavecito Que bello es tu cucu Cuando te pone pantalón Y te toca por detrás Se me hace tu corazón Y te quiero No me caso de mirar Pero quisiera tocar Andate no sea malita Yo quiero una tocaita Que lindo es tu cucu Sabroso tu cucu Venetito y suavecito Que bello es tu cucu 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 Y no te mientas con mi cucu Oye, ¿pero por qué? Ay, pero qué dolor Ay, porque te doy una caché 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 No te mientas con mi cucu Cucu No te mientas con mi cucu Cucu No sé qué tiene tu mujer Cucu Así que deja mi cucu 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 Y no te mientas con mi cucu Cucu No sé qué tiene tu mujer Cucu Así que deja mi cucu Cucu Y no te mientas con mi cucu Y no te mientas con mi cucu Oye, ¿pero por qué? Cucu 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 Y un minuto caita y taita y lindas tu kukuk Bonito tu kukuk Me quedé esa mesita y me dio tu kukuk Carmen, se perdió la cadenita Joquito de Nazareno Que tu me regalaste, Carmen Que tu me regalaste, Carmen Que tu me regalaste, Carmen Que tu me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Voy dentro de mi pecho, Carmen A ti ya Nazareno, Carmen A ti ya Nazareno, Carmen A ti ya Nazareno Carmen, mi amor esta consentida Tu eres parte de mi vida, Carmen Tu quien Nazareno, Carmen Tu quien Nazareno, Carmen Tu quien Nazareno, Carmen Ay tu quien Nazareno Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Voy dentro de mi pecho, Carmen A ti ya Nazareno, Carmen A ti ya Nazareno, Carmen A ti ya Nazareno Cumbia, cumbia Pero con Bradley Eso Alegría, alegría Suena trompeta Y las manos arriba Y las manos arriba Arriba, 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 arriba Eso Alegría, tu lucha en cuarto La gripa Con Bradley Solo para Martín Pancot 12 de noviembre Estaremos en el temal No me quiero porque No me quiero porque Ya me pego la gripa Moquito por aquí Moquito por allá Ya cantamos en la guita Me quiere irte No me quiero dejar Porque me pongo en mi laguita Pero bueno, voy a que me pongan los baños Yo no quiero pedir sin ir Ay, ya me pego la gripa Y el cantador se me quita Con ti Pero no, porque tengo linda Ay, ya me pego la gripa Y el cantador se me quita Ay, ya me pego la gripa Que me traiga una aspirina Ay, ya me pego la gripa Y el doctor de tu camita Ay, ya me pego la gripa Me quitaron la cervecita Pero con Bradley ¡Huepa, huepa! Los amigos de siempre No me quiero porque No me quiero porque No me quiero vaya Porque ya me pego la gripa Poquito por allá Y el cantador se me quita Me quiere irte No me quiero dejar Porque me duele mi laguita Tenemos unos polla Que me pongan los baños Yo no quiero pedir sin ir Ay, ya me pego la gripa Y el cantador se me quita Yo no quiero dejarme la gripa Pero no, porque tengo linda Ay, ya me pego la gripa Y el cantador se me quita Ay, ya me pego la gripa Que me traiga una aspirina Ay, ya me pego la gripa Y el doctor de tu camita Ay, ya me pego la gripa Me quitaron la cervecita El cantador se me quita Yo no, porque tengo linda Ay, ya me pego la gripa El doctor de tu camita Ay, ya me pego la gripa Me quitaron la cervecita Rosario de Chirique de las Flores Vaya, saludo para Marcelo, chico El grano, chico El lomito es pasivo Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, alegría, alegría, alegría Con Berlín Ay, ya me llaman No, pego la gripa Gracias. 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 Laanosita. Dropa de la patrona. ¡Auri! ¡Eso! ¡Esto me viniendo! A behaving malera bailan contigo este sol, a behaving malera bailan con el sol A behaving malera bailan contigo este sol, a behaving malera bailan con el sol ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!